¡Suscríbete al canal! Cristina perseguida, que vamos a contar de Lula a Correa, de Evo a Chávez y Maduro, el manual de la negación, la conspiración internacional de la que habla Cristina, ¿es víctima? No es que yo tenga un orden de arresto por la justicia ecuatoriana, tengo un orden de arresto por la injusticia ecuatoriana. Las élites oligárquicas de Brasil, neofascistas, han desatado una criminal persecución contra Lula da Silva. Si lo que están haciendo a Lula, lo que están haciendo a Cristina, Cristina si no tuviera inmunidad como senadora estaría presa. Lo que le han hecho a Jorge Glass, preso sin ninguna prueba, involucrándolo ilegítimamente en el caso de Brecht. Lo que están haciendo contra mí, este es el quinto o sexto caso. Hemos salvado a nuestro país con nuestra lucha de que se impongan sistemas persecutorios, como se ha impuesto en Brasil contra Lula. O en Argentina contra esta gran lideresa, Cristina Fernández de Kirchner. Buenas noches, bienvenidos a TN Central, tenemos información urgente. Vimos ya de todo, ¿no? En esta causa. Pero bueno, nunca es suficiente, fíjate eso. Ahí hay dinero. Dólares, para ser más específico. Hay bolsas de varios colores. ¿Esa que pasó? Ahí pasó otra. Es la casa de Néstor Otero, concesionario todavía de la terminal de Omnibus de Retiro, de otra en el sur de la capital federal. Y dueño de un aras también, ¿eh? Sí. Décadas dedicándose a los caballos. Un millón de dólares y más de un millón de pesos le encontraron cash en un allanamiento donde? En Madero Center, el mismo lugar en el que vivía Amadudú, donde tiene departamentos. Cristina Kirchner y donde funcionaba la rosadita. Estamos viendo a la Policía Federal cargando bolsas, dos bolsos. Así es. Con ese efectivo. ¿Cómo apareció ese efectivo? Bueno, lo contábamos esta semana. Néstor Otero quedó detenido por la justicia. Primero, cuando le tocó ser indagado, presentó un escrito, negó todos los hechos. Después el juez pidió la eximisión de prisión, el juez no se la dio. Después ordenaron su detención y se presentó en una comisaría espontáneamente y quedó detenido. A partir de esa situación, el juez ordena allanamientos. Uno de estos allanamientos es en su propia casa, como decía Nico, en Madero Center. Otra vez Madero Center. La despensa de Madero Center habría que repasarla e ir allanando una por una prácticamente pobre los otros vecinos. No, hay vecinos que son honestos. No, por supuesto, pero ellos son ya muchos los... Federico Eláscar la alquilaba ahí, la rosadita. Federico Eláscar no solo vivía, tenía la rosadita ahí, eran las dos cosas. Sí, desde la ventana donde se ayunaba veía la rosadita cuando ayer era de Lázaro Váez y se enojaba. Así es. Se están trabajando, está la luz prendida desde la madrugada. Ahora, en este caso... Amado Urú vivió ahí hasta que dejó de pagar el alquiler, se fue a otro departamento y se fue a Barraca y ahora está preso. Cristina Kirchner tenía dos departamentos y ocho cocheras. Exacto. Y ahí también estaban, entre otros, porque hay más, Néstor Otero, el zar de Retiro, que pagaba en un momento, según Antonio Rossi, uno de los especialistas, periodistas en el mercado del transporte público, de servicio público, de transporte urbano, en un momento llegaba a pagar 100.000 pesos de Canon por manejar la terminal de ómnibus de Retiro. Cada colectivo pagaba una plata determinada, que era mucho más que 100.000 pesos, o sea que le encontraron al día de hoy 31, 32 millones de pesos. No sé dónde estamos. Ah, 30, sí, a la cotización del día está difícil. Claro, ¿cuántas concesiones son? Casi 31, bueno, pero hay que ver cuánto estaba en la concesión, pero en principio le encontraron una enorme cantidad de dinero repartidas en tres cajas de seguridad que tenía en su casa. En principio, obviamente este dinero fue incautado, hay que ver si lo tiene declarado Otero, con todo lo polémico que son sus negocios con las concesiones de las terminales. Después vamos a volver a detallar un poco la historia de Otero. También vamos a recordar cómo le pagaba a los departamentos a Ricardo Jaime, o sea, tenía dinero en negro, evidentemente, porque lo utilizó, por lo menos en Ricardo Jaime, durante un tiempo. Hay que ver si este dinero es dinero negro, si ese millón de dólares, cash, y millón y medio aproximadamente de pesos. Infobae es un millón y medio de pesos. Así es, que tenía en las tres cajas de seguridad, o sea, tenía espacio para guardar dinero cash, de su casa, es dinero que declaró o no declaró. Obviamente esto está en manos de la justicia. Cuaderno K es la primera vez que ves bolsas con cash. La verdad que ustedes consideran que el doctor Bonadio es un juez imparcial. Seis causas, cinco fueron iniciadas e impulsadas por él. Cuando aparece algo que es Kirchner, ¡ping, ping! Están entrando en este momento. Allí están los testigos también, ¿eh? La policía científica, cámaras, el equipo de filmación. No la van a hostigar y no la van a hacer arrepentir de nada de lo que hizo en su gestión, porque está orgullosa del país que teníamos y está obviamente muy mal en referencia a cómo está el país hoy. Una vez más se pone en claro que estamos frente a una farsa y no un procedimiento judicial que se lleva en clara violación en contra de los principios del Estado de Derecho. Más allá de la categoría de juez enemigo del señor Bonadio, el señor Bonadio es un instrumento, un títer, en definitiva. Estamos viendo en vivo el último allanamiento que se está realizando hoy a uno de los domicilios de Cristina Kirchner, el de Juncal y Uruguay, perdón, donde según Centeno y otros testigos como Huberti, exfuncionario importante de Planificación Federal, se llevaban los bolsos con dinero después de la sesión de ayer. Este departamento, para mañana queda el calafate, pero en principio vamos a hablar con Javier Lozano que sigue ahí en la puerta fundia largo. En ratito vamos a contar por qué están demorando tanto y qué resultados está teniendo este allanamiento. Hola Javier, ¿cómo estás? Acá Nico y Luciana. Luciana, Nico, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, un procedimiento, un allanamiento que comenzó al mediodía, ya llevamos más de 9 horas, 12 menos 10 llegaron los policías federales, la fuerza de seguridad que eligió el doctor Bonadio para hacer este allanamiento, concretamente la división Unidad de Intervención Territorial, acompañados por varios peritos de criminalística, que son los encargados de tomar fotos y videos del operativo, el protocolo Unidad Científica, con búsqueda de evidencias, con equipos infrarrojos, también estuvo durante la tarde actuando la división Canes, los perros de la federal, y también la división Explosivos con Scanners. Un operativo que ya lleva 9 horas, que se hizo demasiado largo, y que teníamos la referencia del lunes 13 de agosto, cuando se allanaron sorpresivamente dos departamentos en el mismo edificio, en el piso primero y en el piso cuarto, departamentos que se decía que estaban vacíos, y que habrían sido alquilados hace un tiempo por el empresario Osvaldo de Sousa, y con la sospecha de que eran departamentos o de los Kirchner, o de Cristóbal López, había mencionado, no se conocieron detalles de estos allanamientos, por eso ahora llama la atención con la militancia dedicándole buena parte de los cantos. Está ahí la militancia rodeando el allanamiento. Al principio era un puñado, unos 20, 30 al mediodía, ya después se fueron sumando durante la tarde, y ya quedó cortado el tránsito en la esquina, se desplegó una enorme bandera con los colores nacionales que dice Fuerza Cristina, y bueno, la militancia ahora es numerosa, yo te diría que habrá 200, 250 personas que siguen repudiando a Bonadio, al presidente Macri en algunos momentos, y esperando que termine este allanamiento con la esperanza de que Cristina vuelva acá, cosa que todavía no se sabe. Gracias Javier, vamos con Marcelo Peláez que está en otro rincón de esa trastienda, si se quiere, del allanamiento que está sucediendo dentro del departamento de Cristina Kirchner. ¿Cómo estás Marcelo? ¿Qué tal? Buenas noches. Hace media hora salieron dos peritos sin llevar evidencia alguna, y esto provocó cierto revuelo aquí, porque quienes están afuera empezaron a intuir que estaba por terminar el operativo. Lo cierto es que más de 25 efectivos, entre los de vestimenta negra de la división explosivos, los de vestimenta blanca, con esa ropa blanca de pie a cabeza, pertenecientes a la unidad de búsqueda de evidencias, más los integrantes de la división Canes, bueno, todas esas personas llegaron aquí 12 menos cuarto, y buena parte de todo ese grupo que entró al mediodía, todavía sigue allí en el quinto piso. Y para refrendar lo que ustedes comentaban al presentar la nota, bueno, ¿por qué vinieron aquí? ¿Qué vienen a buscar? Porque la gente que está aquí afuera, los militantes, dicen, si acá vienen a buscar plata, se equivocan, no la van a encontrar. Pues bien, ¿qué es lo que vinieron a buscar? Justamente, si hay evidencia de que en el pasado guardaron billetes. Así es, Marcelo, de hecho, en principio, lo contamos esto desde el inicio, hay una cosa en la que el juez le hizo muchísimo caso a los pedidos, a las exigencias de Cristina Kirchner, que es en esto de ser muy cuidadosos, de utilizar la tecnología que está disponible para no destrozar ninguno de los inmuebles, que son inmuebles personales, en los que vive la expresidenta y su familia cuando están en ese lugar. Eso es una de las razones por las cuales esto hace que, con la tecnología, se pueda demorar mucho más en este reconocimiento de todas las paredes, de los cielos rasos, a través de estos sensores que están buscando detectar, así como los perros, rastros de dinero, como otras cosas que están en la orden de allanamiento. En principio, la justicia no tiene una expectativa de encontrar algo en estos allanamientos. ¿Por qué? Por lo que decimos, desde el primer día había que cumplir con este procedimiento, es parte de lo que se tenía que hacer, pero es el de los allanamientos más anunciados de la historia de la justicia, con lo cual, si no se, digamos, si encontraran algo, sería una cosa bastante extraordinaria. Lo que se busca, como vos decías, es el rastro, si se quiere, pero las escenas de los cuadernos, recordemos que son hasta el fin del mandato, el sistema de recaudación, se tiene que haber terminado cuando terminó el poder, y de eso ya pasaron casi tres años, dos años y medio, que les dio un tiempo enorme para limpiar sus viviendas. Por eso, ni en este allanamiento, ni en el que se hizo en el edificio antes, en los departamentos vecinos, la expectativa era encontrar esto, plata o documentos, porque dan por sentado que ya se cubrieron de ese tipo de situaciones. Es raro, ¿no? Si no encuentran documentos, nada. Bueno, si bien eso llevaron. Pero, de todos modos, es imprescindible cumplir con ese paso de hacerlos de todos modos. En un ratito igual, tenemos información de lo que pasó en el sur, ¿no? Sí. ¿Dónde está Cristina Kirchner en estos momentos? Mariana Segulín, ¿no sabe? En el Instituto Patria. Patria, ahí está. Está Mariana Segulín. Sí, en el Instituto Patria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Aquí está la expresidenta desde aproximadamente las cuatro de la tarde cuando llegó aquí, directo desde la casa de su hija, donde había pasado la noche. De hecho, ahora va a volver, eso es lo que se presume, a la casa de su hija Florencia, porque es el cumpleaños número tres de su nieta. Sí, así que parece que lo va a pasar en familia. Lo cierto es que no hay planes, por lo que se estuvo hablando aquí, de que vuelva, por supuesto, al departamento de Recoleta, que todavía está siendo allanado. Durante el tiempo que estuvo aquí, que está todavía en realidad aquí, en el Instituto Patria, la expresidenta estuvo manteniendo reuniones, estuvo acompañada también de las senadoras Sagasti, de Pilati Vergara, de Almirón. Estuvo también presente Carlos Zannini, el exsecretario legal y técnica. Llegó un rato después, sí, llegó un rato después que Cristina Fernández de Kirchner, y se fue hace cuestión de una hora aproximadamente. También sabemos que estuvo siguiendo de cerca lo que estaba ocurriendo con los allanamientos, no solamente a través de los medios, sino también en distintas comunicaciones que ha tenido con su abogado Beraldi. Tengamos en cuenta que una de las cosas que han trascendido desde aquí, y por la palabra de la senadora Sagasti, que habló con los medios, están, por supuesto, muy molestos por lo que ha ocurrido con el episodio con el abogado, que lo han sacado del lugar del departamento, no le han permitido estar presente, que por eso le van a iniciar un juicio político al juez Bonadio, es lo que dijeron. Así que la expresidenta estuvo entonces reunida aquí durante varias horas, y ahora el operativo de seguridad indicaría que ya en cualquier momento puede llegar a salir. A pesar de que los autos ya están preparados y que el vallado está también puesto, y que los militantes están detrás del vallado esperando hace aproximadamente hora y media, todavía no hay señales de que esté por bajar. Pero por el tiempo que ha pasado, ya se presume que sería un momento en el cual, en un momento u otro, podría llegar a salir la actual senadora. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Efectivamente, el episodio con Beraldi es si se quiere, más allá de la discusión jurídica, que ahora vamos a dar algunos datos, es el vehículo político que la expresidenta utilizó y va a utilizar desde hoy hasta los próximos días, tanto, digamos, en la discusión política como en la causa. Se va a presentar Beraldi, va a recusar al juez por esta decisión. Vamos a explicar rapidito de qué se trata. Es si el abogado de una de las partes, la parte que está involucrada en el allanamiento, la parte a la que están allanando, está o se presenta en el lugar en el momento del allanamiento. En esta etapa que es instructoria, la biblioteca, si se quiere, tiene cierta abstracción. Y esto depende de si estaba adentro en el momento en que llega la policía o si llega atrás de la policía. La información que nos brindan los investigadores es que habría llegado como casi junto con la policía ingresado al lugar y en ese contexto le dijeron que espere en el hall del departamento, del edificio, y que desde ese lugar, con la puerta abierta, podía mirar desde afuera todo el procedimiento, pero no adentro porque podía distraerlo, intervenir en una situación que era un allanamiento. Veraldi y Cristina, no creen en esto, van a hacer mañana una presentación. Mañana de Estornelli, ojo con este dato, va a responder las otras recusaciones que ya presentó Veraldi. Una es, habla del inicio de esta causa, hablan de forum shopping, es lo que están utilizando. Mañana de Estornelli va a responder sobre esto, a su opinión. Y el otro, te digo, es más curioso, por eso lo cuento. ¿Sabés qué dijeron? A mí me pareció increíble. ¿Sabés cuál es una de las impugnaciones, para pedir la nulidad de toda la causa que hizo Veraldi? Ahora vamos a hablar de las conspiraciones de Cristina Kirchner. Sí, exacto, voy a hablar de conspiraciones o negaciones. Que el testimonio de Cabot es inválido, por lo cual eso... De Diego Cabot, que es el primero que recibe los cuadernos. Y que además va y los entrega a la justicia. Diego Cabot contó todo el raid de estos cuadernos, que Centeno se los dio a un amigo para que se los cuide, que ese amigo, que dio el nombre, que ya declaró, que confirmó, se los da a él para que él los mire, que él los estudia, los tiene muchos meses... Los originales. Los originales, se los lleva y les lleva las fotocopias a la justicia, en el medio de todas esas situaciones, antes de llegar a la justicia, los devuelve. Bueno, ¿sabés qué? Se devuelve justo cuando sale barata de la cárcel. Sí, exacto. En realidad podemos ampliar eso. Pero ¿sabés qué denuncia? Nulidad, Beraldi. Porque dice que el testimonio de Cabot, contando todo este episodio y jurando y entregando esto, es inválido porque violó la intimidad. Cometió el delito de violar la intimidad junto con... ¿De quién? La de Centeno. Ah. Junto con vacía, Lupo. Pero si Centeno después dijo sí, la escribí yo y está todo bien. No, pero le violó la intimidad. Después lo que Centeno diga no tiene importancia. ¿Cuál? Mañana se va a responder sobre eso. ¿Qué pasó hoy en Río Gallegos? 17.45 terminó el allanamiento en Mascarielo 416, la casa de Cristina Kirchner en Río Gallegos, justamente, que está investigada en otras causas, porque la compraron en 200.000 pesos, después la compró otros 200.000 dólares. Bueno, ¿qué pasó? Limpiaron todo. No se llevaron ningún documento. ¿Vos decís que antes de que llegara la policía barrieron el piso? Como si, ¿viste que hay una página que te alquila casas para extranjeros? Sí. La dejaron así. No se llevaron ningún documento porque no había nada que sirviera para la causa. Hicieron un chequeo de los ambientes, en principio... Estaban todos limpios y vacíos. Sí, exactamente. Había documentos, pero no tenían que ver con nada para la causa. Y eso que estás viendo, canaí, decías, la camioneta, ¿no? Como la camioneta de los perros. Se fueron sin nada. Se fueron con las manos vacías. Dejaron completamente limpio la casa de Río Gallegos en Mascarillo 416. Esta causa es uno de los elementos que se está investigando como posible vehículo para lavar dinero. Estaba no completamente vacía en el sentido de que no había muebles y nada. Había muebles, había algún tipo de documentación, pero nada que sirviera para la causa. Llamativo, llamativo. No encontraron nada de nada. Los Kirchner tienen muchas propiedades. Se podrían haber encontrado contratos, escrituras, cosas que están declaradas en blanco. No, bueno, las guardan en otro lado, evidentemente. Los teléfonos, agendas. ¿La encontrarán mañana en Calafate? Porque ahora en Recoleta parece que tampoco estarían encontrando nada de relevancia por ahora. Por ahora esa información que tenemos. Pero, insisto con esto que dijo Luciana, la justicia no es que va a buscar un tesoro de dinero porque es un allanamiento recontracantado. Pero, además, este domicilio ya había sido allanado, pero esta vez lo dejaron impecable. En toda la gente violía perfume, estaba divina la casa. Divina, bueno, no está mal. Pero, llama la atención, ¿no? En una casa completamente impecable, una expresidenta, no porque ella sea desordenada como yo, sino porque justo cuando van a allanar, habían limpiado todo y limpiar todo significa todo. Veremos qué pasa mañana en el Calafate. Vamos a contarte la conspiración internacional de la que habla Cristina Kirchner. Es la víctima de una conspiración internacional. Enseguida, todos los detalles y el manual, básicamente, de la negación de Cristina. No es que yo tenga un orden de arresto por la justicia ecuatoriana, tengo un orden de arresto por la injusticia ecuatoriana. Las élites oligárquicas de Brasil, neofascistas, han desatado una criminal persecución contra Lula da Silva. Si lo que están haciendo a Lula, lo que están haciendo a Cristina, Cristina si no tuviera inmunidad como senadora estaría presa. Lo que le han hecho a Jorge Glass, preso sin ninguna prueba, involucrándolo ilegítimamente en el caso de Brecht, lo que están haciendo contra mí, este es el quinto o sexto caso. Hemos salvado a nuestro país con nuestra lucha de que se impongan sistemas persecutorios como se ha impuesto en Brasil contra Lula o en Argentina contra esta gran lideresa, Cristina Fernández de Kirchner. En un escrito presentado ante el juez, Fernández calificó de disparate que la acusen de haber recibido millonarios sobornos durante los gobiernos kirchneristas y denunció que es víctima de una maniobra persecutoria. Ningún señor senador o senadora se puede dar por no enterado la utilización del poder judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares. La persecución judicial y política contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es uno de los casos más emblemáticos de la larga lista de señalamientos que se le hacen. Asimismo, el expresidente ecuatoriano comparó su persecución con la sufrida por Lula da Silva, Jorge Glass y Cristina Kirchner y afirmó que existe una acción de lawfare o guerra jurídica internacional en contra de líderes latinoamericanos de izquierda. Es evidente que se está cooptando la justicia para perseguir a dirigentes de izquierda. Es evidente que la prensa latinoamericana, que es una prensa muy mala, se presta a esto. Y el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, denunció que las acusaciones de corrupción en su contra son una campaña de desprestigio y persecución. No puedo admitir que un fiscal que realizó una presentación de PowerPoint y fue a la televisión a decir que el Partido de los Trabajadores es una organización criminal que nació para robar a Brasil y que Lula, por ser la figura más importante de este partido, Lula es el jefe. Y por lo tanto, si Lula es el jefe, dijo el fiscal, yo no necesito pruebas, yo tengo la convicción. Esto es un modelo regional que podemos estar viendo en Brasil claramente. La coalición de poder económico, mediático y judicial de Brasil ha condenado a prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Por otra parte, también el presidente de Bolivia, Evo Morales, a través de su cuenta oficial en Twitter, se pronunció en rechazo de esta situación, de la orden de detención del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. En Bolivia denuncian el uso de la justicia para perseguir a los opositores del gobierno de Evo Morales. Por culpa de algunos jueces y fiscales, no se hace tanto la justicia. Es como cambia la mentalidad de los operadores de la justicia. Y es la abogacía. Y como cambia esa mentalidad, a veces yo bromeaba con el hermano vicepresidente. Soy capaz de cedar las facultades de derecho. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica, como Argentina o Brasil. En un momento, lo decía hoy la senadora Sangnum de Santa Fe, del lawfare, en donde decían recién un senador, no se puede comparar con la dictadura. Es que ya no es necesario recurrir a los métodos que se vivieron durante la dictadura. Bueno, ahí estaba Cristina Kirchner. El lawfare. Sí. Hoy también el Cuervo de la Roca usó esto de que era todo armado por los Estados Unidos, ¿no? Esta estrategia internacional. Y lo escuchabas a Correa decir lo mismo. Estas son algunas causas que tiene Lula da Silva. Está preso, como todo el mundo sabe. Acusado por... Bueno, en realidad no está preso por comprar el silencio de los ejecutivos de Petrobras. Esa es una causa que tiene pendiente. Él está preso puntualmente por uno de los departamentos haber aceptado a los sobornos esta causa de la constructora OAS. Pero no importa eso. Lo que quiero decirte es lo siguiente. Hay decenas de casos, decenas de casos de países, por ejemplo, en España, digo, para refutar lo que dice Correa y Cristina, en España acaba de estallar el Partido Popular hace pocos meses nada más, y es el partido de derecha española. Y que además está presidiendo el país por una red de recaudación de coimas de modo ilegal. Parecida a este estilo. En menor escala, pero parecida a este estilo. El caso Olderbrecht en la región afectó a 10 países. Exacto. A 10 países, entre ellos la Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá. El caso de Perú... Es una conspiración norteamericana tendiente a que todo el mundo diga la verdad, en todo caso, ¿no? Porque, digamos, es impensable. Lo que es increíble en esto es el lugar que se le da la verdad. Sí, exactamente. Es el lugar que se le da la verdad. O sea, toda esta trama de conspiración de situaciones que se van conociendo en distintos países a partir de contratos con la obra pública que se hacen con método de corrupción, lo importante, según estos informes o esto que está diciendo Cristina o que está diciendo Lula, no es que lo hicieron. Porque en el fondo ni siquiera niegan demasiado que lo hayan hecho, sino que es una conspiración, la revelación colectiva de estas situaciones es una conspiración internacional. Absolutamente. Y hay ejemplos, si quiere, correa de presidentes de izquierda. Por ejemplo, Pepe Mujica acaba de renunciar ya a su senaduría, fue presidente de Uruguay y no tiene ninguna persecución judicial y pasó por la presidencia del Uruguay como presidente de Tupamaru. Un caso, digo, el caso chileno es igual. Bachelet fue dos veces presidenta de Chile y no hubo una persecución judicial como entienden Cristina y Correa sobre las gestiones de presidencias de izquierda. Así es. Las pruebas están en cada uno de los países en el caso Lula, más allá de que, por ejemplo, el caso Temer, que es un presidente, si querés ponerlo en términos derecha e izquierda, es un presidente de derecha que gobernó junto a Dilma y que también está en la causa Odebrecht, con lo cual la justicia también podría avanzar sobre Temer próximamente. Pero este manual de la negación se cae a pedazos cuando vos ves los dólares, cuando vos ves lo robado. Las escenas, cuando ves las escenas, cuando ves los resultados de todas estas revelaciones, es difícil ponerse a pensar en la conspiración, ¿no? Y no en los hechos en sí. Cada uno de estos hechos de corrupción organizada y sistematizada. Y nos quedó por último estos segundos de Venezuela que no hablamos porque, por ejemplo, la hija de Hugo Chávez, ya la consideran la venezolana más rica del mundo, ¿no? Básicamente tiene cuatro mil millones, cuatro mil, no me estoy confundiendo el número, cuatro mil millones de dólares de fortuna la hija de Hugo Chávez y el caso de Nicolás Maduro que también su familia está considerado como una de las familias más millonarias de la región. La región. Yo me quedo con una frase cuando empezó Cristina ayer su discurso en el Senado que arrancó con una situación previa de otro allanamiento. Pero cuando empezó a hablar de esto dijo, ¿alguien quiere creer realmente que todos los que declararon dijeron que la obra, la cartelización de la obra pública empezó con este gobierno? Es como diciendo... Es increíble. Fue increíble. Se autoinculpó. Exactamente, dijo como diciendo... Acá el problema es que nadie dijo que viene desde antes y no. No hay derecha o izquierda para robar. Le pueden robar con las dos. Nicolás. Borges decía que mil era un número metafórico para hablar de una cantidad muy grande y mayor. Esta teoría o estrategia de Cristina Kirchner de culpar a otros sobre sus infortunios judiciales o infortunios políticos ya la había aplicado Néstor Kirchner. Yo recuerdo la nota de Gabriel Sued de La Nación que había calculado cuántas veces Néstor Kirchner había denunciado complots en su contra y eran dos por año. Complots decía golpe militar. Bueno, yo enumeré algunos de los mil enemigos de Cristina Kirchner. Los fondos buitres. La embajada de los Estados Unidos la acusó de haber montado lo que ella dice que fue la escenografía del avión de Antonini Wilson. El juez Bonadio. Esteban Ríe que era procurador general de la Nación el jefe de los fiscales y Amado Udu lo echó por orden de ella. La policía metropolitana la acusó de romper la casa de los padres de Néstor Kirchner en Río Gallegos. No hizo nunca la denuncia pero lo dijo. La agencia federal de inteligencia Serafi la ex-side todo el tiempo la acusó de todo. Hermeneguildo Sábat el maestro Sábat que la dibujó se acuerdan con una curita en la boca y ella lo acusó de ser cuasi mafioso. Gobernadores del PJ que estaban en su contra y radicales cuando ella gobernaba. Los medios los que no trabajaban para ella. Antonio Estiuso el ex jefe general de operaciones de la ex-side lo acusó de mil complotes en su contra. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich una sola de las acusaciones que la seguían por las cámaras de seguridad que están cerca de su casa. A camaristas de la justicia a la Corte Suprema ayer se enojó con la Corte Suprema que dijo que antes en su gobierno hablaban y ahora se callan. A Miguel Ángel Pichetto ayer se la agarró con su ex-jefe de bloque de los senadores. A la CIA al Mossad que es la central de inteligencia israelí. A Carlos Rívolo el fiscal del caso Chicone. A Ignacio Maíques y Gerardo Policita fiscales de los casos Los Sauces y de la obra pública. A Elisa Carrió la denuncia del 2004. A Jorge Lanata en la carta que escribió ahora hablando del allanamiento hasta se quejó de la vecina del sexto piso de Recoleta. A Mariana Zubik a Marita Stolviser y su abogada Silvina Martínez les inició juicio. Al colega Eduardo Feynman también le inició juicio. A Graciela Ocaña ella decía antes que era la máxima perseguida política desde el 83. Ahora agregó que lo que está sufriendo ni siquiera se vivió en dictadura. A diputados mucho más senadores también a empresarios los acusaba de hacer corridas bancarias etc. A la CGT a Moyano con el que hoy se abraza. Me estoy olvidando de más son solo algunos. Hay un dato recién lo estaban comentando Franco y Luciana que tiene que ver con esta estrategia de hablar de la guerra de la justicia contra mandatarios o exmandatarios. Hace dos semanas por primera vez en la historia de Latinoamérica un expresidente confesó como arrepentido y contó como él mismo había robado siendo presidente. Se llama Elías Saka fue presidente de El Salvador entre el 2009 y el 2014 lo acorragaron tanto por haberse robado 275 millones de dólares comparado a los números que se están hablando en esta causa siempre que fueran ciertos son siete bolsos no sé cuánto que él se sentó lo iban a condenar por 30 años negoció con el fiscal y él mismo dijo voy a confesar robé yo el expresidente de El Salvador Elías Saka le bajaron la condena 10 años como había robado con fondos reservados dije robé para mí para mi familia y para el partido ¿qué estructura se utilizó? cuentas afuera y el secretario Daniel Muñoz que fue secretario de Cristina Kirchner ya fallecido tiene 67 millones de dólares ahora los tiene su esposa Pochetti en Miami un expresidente de El Salvador acorralado dijo confieso como arrepentido para que me bajen la pena robé 275 millones de dólares siendo presidente de El Salvador en ese caso la justicia funcionó él mismo lo dijo no le echó la culpa a nadie más antes sí negaba todo y parecido a Cristina Kirchner decía que era una víctima de persecuciones acá estamos con Frank Mercurial porque se hizo un operativo hoy en el convento en el convento que todos conocimos en junio del 2016 y además López volvió a estar frente al juez Claudio Buenadío para seguir aportando información te vamos a contar todo eso ahora primero estas imágenes fíjate eso es en la puerta del convento que también ya se hizo famoso no es el lugar como lo vemos una y otra vez una resulta familiar haciendo la justicia el recorrido de José López aquella noche fatídica finalmente supimos que era un lugar conocido por ellos no es que había ido a un lugar que no conocía no fueron muchas veces claramente por eso la monja le abrió la puerta y todo lo que se fue revelando a medida que avanzó esta investigación estas imágenes que vemos por la cual ves tanta gente que no hay solo policía que no hay es porque no es un allanamiento sino es una inspección ocular en el marco del juicio a José López en este momento lo están juzgando por enriquecimiento ilícito justamente entre otras cosas porque también está el tema de su casa y su departamento y los 9 millones de dólares que entró en bolsos y valijas al convento un dato curioso mientras se comió unos scones también que había hecho las monjas claro que se está llevando adelante el juicio por esta imagen por los 9 millones en el convento por enriquecimiento ilícito de José López en el mismo contexto en el que aparecieron los cuadernos con lo cual el aporte de José López de estas horas al juez Bonadio impacta de alguna manera en sus declaraciones y en lo que también termine siendo este juicio por enriquecimiento ilícito él dice que la plata no era de él era plata de la política ¿no? es lo que insiste José López sobre ese bolso con 9 millones de dólares bueno sobre eso dio en el marco de la causa de los cuadernos mucho más detalle y mucha más información más allá de que en la causa de los cuadernos no se investiga ni el convento ni la casa ni la plata de José López él está imputado porque aparece también en este esquema de recaudación que describe Centeno está imputado por esa razón por esa razón lo habían llamado a declarar cuando fue la primera vez a declarar muy cerrado muy nervioso solo entregó un escrito al juez dijo que no iba a declarar y unos días después apareció con su defensor oficial diciendo si voy a hablar fue la semana pasada si no recuerdo mal fue el viernes exactamente cuando estuvo muchas horas frente al fiscal Stornelli que pidió homologar el acuerdo como arrepentido desde ese día hasta hoy pasaron un montón de cosas en la cabeza de López y en su digamos aparte que le cambió la condición de detención ahora está custodiado por los lobos y todo esto que les contamos y hoy volvió y ojo cuando decimos hoy volvió porque si había sido explosivo lo que había declarado en su primera oportunidad en esta aclaró con muchísimo más detalle de qué estaba hablando cuando hablaba de la trama de recaudación que le tocaba a él y obviamente tiemblan un montón de dirigentes del conurbano de intendentes o ex intendentes de gobernadores de este país porque él fue el que manejó durante 12 años los planes de viviendas y hoy dio los detalles que el juez consideraba necesarios falta que homologue todavía el acuerdo y están trabajando muchísimo sobre lo que dijo en su declaración bueno yo no quiero la pausa pero mira con estas imágenes porque estamos en vivo se siguen allanando las propiedades de Cristina Kirchner nueve horas ya más de nueve horas de allanamientos en las propiedades de Cristina enseguida volvemos 15 centavos subió el dólar sí otro día complicado muy cerca de los 31 pesos por dólar ya está la devaluación de Brasil volvió a golpear también el peso argentino 15 centavos es el máximo histórico que ha tenido el dólar llegando en algunos bancos llegó a venderse a 30.99 no llegó a 31 30.99 en las agencias en la City se vendió el dólar en el día de hoy más allá de las ventas del Banco Central de los esfuerzos del Banco Central el dólar sigue en alza también el dólar blue estuvo subiendo y cerró en 30 pesos con 95 las reservas del Banco Central en 55 mil millones pero la noticia que más impactó no ha sido la del dólar sino el dato de junio porque fue el peor mes de los últimos nueve años para la economía así como lo escuchas el peor mes de los últimos nueve años para la economía argentina el derrumbe tiene que ver con la sequía y con la devaluación las dos cosas juntas dieron este resultado de 6,7% de caída en la actividad económica los sectores que más cayeron fueron claramente agricultura comercio e industria pero el agro hizo la mitad del aporte producto de la sequía estamos hablando del mes de junio digo esto porque venimos hablando de la sequía hace meses pero claro se conocen los datos ahora de junio y el desplome ha sido muy fuerte el impacto en la actividad agropecuaria producto de la sequía con un mes más de caída o sea si julio que es lo más probable ocurre que la economía cae en comparación con el año pasado ya formalmente se puede decir que Argentina entró en recesión porque son dos bimestres consecutivos y es lo que viene ocurriendo prácticamente seis meses de caída es lo que genera ya que oficialmente se puede hablar en la Argentina de recesión eso lo tendremos con el dato del mes de julio y ya el año está por debajo de lo esperado en cuanto a la actividad económica se espera que efectivamente no se cumpla ni siquiera con terminar con 0,5 como se dijo en un principio no, va a ser negativo el resultado del 2018 con los datos de junio y con lo que se espera del mes de julio donde también va a impactar la devaluación no solamente la sequía estamos con Nacho Otero que ha vuelto a Tene Central tiene la mano un poco lastimada pero con su celular no la quiere mostrar pero tiene la mano no ya no le vamos a preguntar como se la lastima le caí que tal buenas noches como están es una gran nota un empresario que habla de coimas en río turbio la causa por la que empezó todo esto y ha aparecido el mono minichelli Claudio el mono minichelli ¿cuanto estuvo prófugo? un año de julio que estuvo prófugo nueve meses nueve meses ¿cuánto tiempo hicimos el conteador? nueve meses estaba en Chapalmalal exactamente estaba comiendo salame me acuerdo no, lo dejó impago lo que vamos a escuchar ahora es la historia de un empresario que en su momento fue a la justicia de río gallegos contó todo esto que vamos a escuchar ahora y nadie lo escuchó lo que él relata es como él fue testigo del pago de una coima que en su momento él cuenta que pagó su socio a el mono minichelli y el mono minichelli dijo que era para Roberto Barata y también habla de un mecanismo por el cual él sospecha que se quedaron con su empresa que instalaba calderas en la mina de río turbio con la intención de desviar fondos no con vamos a verlo la empresa mía se llamaba se llama porque está viva Santa Cruz Industrial con base en río gallegos y bueno nos instalamos la mega usina y empezamos a montar de 10 empleados que nosotros llevábamos ya llegamos a ser más de 360 y bueno y fuimos comprando más equipamiento y la obra siguió avanzando hasta que bueno llegó el momento que ya todos se deben imaginar nos llaman en un momento a Buenos Aires ¿quién lo llama? nos llama Claudio Minichelli ¿el mono Minichelli? el mono Minichelli conocido de mi socio el cuñado de Julio De Vida el cuñado de Julio De Vida ahí en un café en Palermo ¿te acordás cuál era? el único creo que se llama estaba afuera en una mesita siempre porque estaba fumando sí, dicen que él tenía como la oficina de él la mesa de ahí afuera sí, empieza la charla y bueno dice bueno muchachos ustedes saben cómo es esto mañana ustedes me están diciendo que quieren reunirse con Julio para agradecerle que están trabajando bien y para ver qué otras cosas más pueden haber y que no se caigan estos trabajos pero para eso ustedes saben que tengo que hablar porque esta plata barata está en el medio y bueno hay que llevársela a él palabras más palabras menos tuvimos que acceder con dos cheques de 200 mil pesos del Banco Nación Subcruzal Río Gallegos que fueron a parar para ellos o sea yo lo entendía así si eso no es coima bueno ¿dónde está la coima? bueno mañana los atiende Julio bueno fue así que al otro día Julio De Vido fue así que al otro día pasamos por el edificio donde atiende ¿te acordás dónde era? frente a la Casa Rosada pasamos ¿el Ministerio de Economía? el Ministerio de Economía sí, tal cual pasamos nos atendió muy bien Barata con el dedo perfecto muchachos somos amigos nos abrió la puerta por supuesto nos tomaron los documentos en la mesa de entrada nos recibieron todo eso está completamente demostrado ¿te acordás que te dijo De Vido en esa reunión? no empezamos a charlar bueno se venían obras más grandes que nos sigamos preparando que se venía el soterramiento del Sarmiento que se venían otras cosas y que estaba bueno orgulloso de que una empresa de Santa Cruz había progresado que no había ido otra del norte a hacer la mega usina de Río Turbio bueno la situación fue prosperando bien para nosotros las órdenes de compra estaban hasta que llegó un momento que vieron que nuestra empresa estaba creciendo era un canal era como para sacar dinero ¿quién interviene? Juan Carlos de Goicochea y Javier de Goicochea Juan Carlos de Goicochea ya es público conocimiento ¿quién es? era el número uno de la filial argentina de Isolux que Isolux trabajaba en la mina de Río Turbio me saca de la mega usina como persona usan la empresa que yo había formado la usan para meter el dinero ahí es decir desviar fondos desviar fondos con tu empresa con mi empresa es decir vos tenías una empresa funcionando se la quedaron y la transformaron en una cáscara para desviar fondos sí señor Isolux no creo que se hubiese atrevido a sacar dinero claro es decir de su propia caja para pagar coimas porque no debe la maniobra contable no la iban a hacer en Isolux que está auditada internacionalmente sino con otra empresa nacional que preste servicio para Isolux como era el caso de la tuya exactamente y como yo no iba a acceder porque ya me conocían ya llevaba más de nueve meses trabajando ahí adentro y sabían que era un tipo de ley con mi familia ahí donde me despojan de la empresa y ahí donde no me quedo quieto y vas a la justicia voy a la justicia donde declaro todas estas cosas y declaro lo de Isolux y declaro que Isolux me usurpó el galpón declaras también lo de las coimas declaro lo de las coimas digo donde están los cheques a través de que cheque que se fijen en la cuenta del Banco Nación sucursal Río Gallegos ¿y qué pasó? nada nada bueno impresionante ¿no? es increíble la historia y también como en su momento él contó todo esto en la justicia porque aparte él fue testigo de ese cheque que pagó su socio que libró su socio esto fue en el año 2010 eran 400 mil pesos que en ese momento eran alrededor de 100 mil dólares pero fue declarada la justicia de Santa Cruz dijo en la justicia ahí pueden son perfectamente trazables esos cheques fueron de la sucursal del Banco Nación de Río Gallegos y él cuenta que además se quedaron hasta con su galpón que estaba dentro de la mina de Río Turbio y quien pusieron al frente de su empresa en connivencia con su socio que fue el que pagó la coima fue Javier de Huaycocha que es el hermano de Juan Carlos de Huaycochea que era el presidente de Isolux Argentina él ahora supongo que también declarará en el marco de esta causa ¿no? sí, claro él está dispuesto porque realmente siente que le sacaron todo ¿no? entonces él desde hace bastante que viene contando esta historia lo que pasa que sin buenos resultados en Río Gallegos nunca jamás en Río Gallegos avanzó una causa de corrupción durante la era K y nunca y nunca durante la era K y apareció un nuevo personaje además de Carlos Parson el mono minichelli hay un mito que a ver hay un mito alrededor del mono minichelli que muchos lo confirman pero bueno uno nunca estuvo ahí en esa situación y es que el mono minichelli pedía muchas veces lo que no se sabe si esos retornos llegaban realmente a los destinatarios que él decía que se lo pedían esa también es otra posibilidad el mono minichelli está preso en Marcos Paz pero no comparte pabellón con su cuñado Julio De Vido porque no se llevan bien no es una cuestión personal pero estaba fuera de los cuadernos como López también estaba fuera y de golpe y entró apareció mamuscas de corrupción en Río Turbio exactamente el lugar donde empezó todo gracias Necho vamos a la pausa nos queda un reto estamos en vivo siguen los allanamientos más de nueve horas en la casa de Cristina Kirchner hay gente en el lugar hay manifestantes estamos en vivo ya venimos con los allanamientos en la casa de Cristina Kirchner en Juncal de Uruguay ¿Qué sucede en vivo? oh vivo en este momento 10 horas 10 horas de allanamiento en el edificio Kirchner solamente hay una vecina que no no comulga sí no no que no es dueña de su departamento y dos locales ¿cuánta gente pisó la propiedad de Cristina Kirchner? ¿no? entró mucha gente a la casa debe estar muy enojada mucha gente pero bueno es un allanamiento perros pero insistimos tienen la orden de cuidar mucho todo no creo que encuentre la casa con nada roto ningún jarrón roto va a quedar después el allanamiento sí aunque lo haya pedido si después lo considera puede no lo que pasa es que muchas veces en búsqueda de algún material o de algo les doy un ejemplo la casa de Barata en su momento cuando iban a perder un testimonio a buscar la bóveda famosa que parecía que estaba bueno muchas veces hay que romper y eso es algo dentro de las cosas que tienen que hacer Nicolás Pizzi escribió una nota en Infobae sobre el sótano de Barata sí, exacto 60 metros cuadrados sí cabedor cabedor un sótano cabedor otra que una baulera sí que tapó todo para construirlo después para que no lo vean los vecinos bueno está Mariana Segulín en el Instituto Patria donde sigue Cristina Fernández no se fue todavía ya es tarde no se nos dio Mariana ¿nos escuchás? sí los escucho hay bastante bastante barullo ahora porque claro están esperando desde hace mucho los militantes que se acercaron aquí para ver la salida de Cristina Fernández de Kirchner aquí del Instituto Patria pero hasta ahora hubo muchas falsas alarmas porque había movimiento los autos ya están en posición para poder digamos hacer que la salida sea rápida se suba al Toyota Corolla que la suele trasladar siempre a un Corolla como el Centeno y aún así sí el Toyota Corolla exactamente es el que viene utilizando las últimas veces que ha llegado tanto a su casa como al Senado como al Instituto Patria lo cierto es que hasta ahora les decía hubo muchas falsas alarmas parecía que había movimiento ahora recién abrieron los baúles para poner dos maletines que presumimos que se trata de maletines de la de la expresidenta lo cierto es que hasta ahora no hay movimiento que indique que ella va a salir ya sí sí parece que va a salir en cualquier momento pero como les decía hasta ahora el movimiento fue el mismo ahí está como la seguridad desde la cámpora de logística de la cámpora parece la seguridad está en las pecheras ustedes van a ver que es de la CTA de la organización de la CTA el vallado está hecho no solamente para los medios sino también para los los militantes que están así esperando y solamente digamos si uno quisiera por ejemplo poder estirar el micrófono y hacerle una pregunta Cristina es muy difícil porque es muy es muy amplio el vallado que han armado y por eso ya de alguna manera se prevé que no va a dar declaraciones pasando las últimas veces tiene el cumpleaños de la nieta de la hija de Florencia Kirchner que cumple tres años sí y por eso se presume que va a ir a la casa de Florencia aquí no está muy lejos está cerca de Constitución y que ahí es donde va a pasar la noche nuevamente como lo hizo en la noche previa lo cierto es que también hay que tener en cuenta que todavía el departamento está siendo llenado en Recoleta así que parece que no hay ninguna posibilidad de que vuelva allí por lo menos esta noche así es gracias Mariana un dato sobre un cumpleaños porque Cristina estuvimos hablando de los complots de Cristina Kirchner cuando cumplió dos años su nieto Néstor Iván y esto lo contó ella dijo y mostró la tarjetita del frente en internet y dijo no muestro la parte de atrás porque dice la dirección y el horario y tengo miedo que venga Bonadio a allanar y se lleve la torta sí me acuerdo es verdad qué casualidad justo en el mismo día ahí está saliendo Cristina Kirchner lo adelantaba recién Mariana ahí se produjo finalmente ah no perdón no es el departamento lo que está saliendo me parece que es la policía que está terminando el operativo supongo o algo similar se están yendo las camionetas de la policía como hay militantes afuera son una situación medio tensa aparentemente pero en principio es solo eso camionetas de la policía a ver escucho mucho ruido me voy a ser denunciado le pegaron una patada a la camioneta sí, no, no se escucharon mirá bueno no sé si está hay alguien no sé si hay alguno de nuestros cronistas ahí que nos pueda contar un poco qué pasó ahí está Marcel 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 Nuria escuchamos la voz de Marcel bueno Javier hay muchos periodistas Javier o Marcelo Javier ¿estás ahí? sí, sí, sí Javier Javier Fabraci así es así es ¿qué pasó? sí, el movimiento que ustedes vieron es una de las camionetas estas camionetas negras que forman parte del operativo que son 11 vehículos recordemos que formaron parte de este operativo que se acaba de retirar por una de las puertas es la puerta de Juncal ustedes saben que tiene una entrada la entrada principal por la calle Uruguay la otra entrada por Juncal bueno por la entrada de Juncal abrieron la puerta salieron Cristina dejamos por estar haciendo Cristina Kirchner junto a su custodio personal Isidro Gunines Cristina 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 bueno 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 vemos muchísimo movimiento se abre el vallado de esta manera bueno no sé si me están escuchando Nicolás Cristina 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 la expresidenta se subió rápidamente como estaba previsto no iba a dar ningún tipo de declaraciones fíjense como los militantes lo están siguiendo el auto tratando de frenar el paso del auto y poder saludarla ella como es habitual en estas últimas veces que ha tenido contacto con la gente y también pasó algo con la cámara y la transmisión y la transmisión sí de Mariana seguramente esperamos que esté todo en orden ya la recuperaremos a Mariana se va a ver en el medio de esos revoleos de gente y movimiento a veces para un tropezón esperemos que haya sido un tropezón ya la vamos a recuperar tal como ella decía fue Cristina Cristina en un Toyota Correra Gris así es siempre escoltada por Isidro Bunine una persona que ha sido asentido a comisario después de custodiarla durante su última presidencia se supone que va a la casa de Florencia Kirchner en constitución porque su nieta Elena hija de Baca Narvaja hijo y de Florencia Kirchner cumple dos años anoche tampoco volvió tres años anoche tampoco volvió del Senado no fue a Juncal y Uruguay del Senado podría haber presenciado el allanamiento si iba a su casa pero bueno no bueno no es necesario bueno ella había pedido que esté alguien en su representación no estoy siendo irónico no 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 bueno en principio se fue a la casa de su hija a festejar el convenio de su nieta mientras la justicia hace su trabajo que es en principio falta una casa más mañana el calafate el último capítulo la última imagen que tenemos para mostrarles vamos a los leucos que hoy otra vez podemos decir los leucos están de vuelta porque Diego entrevista a su papá sería así y está todo el equipo de ya somos grandes ahí listos preparados miralo me encanta verlos juntos otra vez gracias chau chau